Buena, buena, corre, corre Eh, hijo de perra Roja, roja, último hombre, roja, roja Último hombre Último hombre, roja Joselito, esa la tiras tú Esa la tiras tú, Joselito Esa la tiras tú, Joselito Mira, si tienes complicaciones, yo me pongo acá Y me voy de una vez No, mentira, tengo esta mardita, güey Joselito, tú puedes Oh, vamos, vamos Que buena, marrito, te mamo el huevo Marricion, que golazo Que buena, Joselito Que buena, Joselito, te mamo el huevo Pancho, decime que viste eso Pancho, decime que viste eso